Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy receta dulce, muy fácil de preparar y riquísima, un gelado de dulce de leche que estoy seguro que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Arranquemos con la receta, ponemos al fuego un cazo y añadimos leche, leche entera, 100 mililitros, también dulce de leche, evidentemente para un helado de dulce de leche este ingrediente tiene que ser el principal. ¡Perfecto! Añadimos 400 gramos de dulce de leche y también un chorro de extracto de vainilla. Ahora simplemente fuego medio y con paciencia vamos a remover hasta que se funda totalmente nuestro dulce de leche y tengamos una crema riquísima. Puedes usar dulce de leche común, puedes usar repostero, el que más te guste. Yo prefiero usar común, pero vamos, eso lo dejo a tu elección. Si no consigues dulce de leche, aquí arriba te dejo una receta para que vaya a ver cómo se hace, que seguro que te va a servir muchísimo. En el momento que lo tenemos todo bien fundido, a un recipiente para dejar que enfríe. Fíjate, esta es la consistencia que tiene que tener. Aquí tengo nata para montar o crema de leche, depende como lo llamen en tu país. Bien fría, le pegamos una buena agitada y la tenemos lista para llevarla a nuestra batidora de varillas. Cantidad de nata que necesitamos para hacer este lado, 400 mililitros de nata para montar. También la llaman chantilly en algunos países. Bueno, genial. La ponemos en el bowl de varillas y vamos a darle hasta tenerla montada. Mientras que la máquina se queda aquí montando la nata, yo te recuerdo que aquí abajo tiene el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo infinidad de recetas. Martes, jueves, sábado, recetas dulces, recetas saladas. Ahora estamos con los helados que espero que te encanten. Y bueno, nada, te agradezco de corazón que te suscribas, que le des a la campanita y bueno, si comparte la receta muchísimo mejor porque así llegarán a mucha más gente. Y fíjate en el momento que la nata comienza a montarse, ya tenemos mucho cuidado que no se nos vaya a cortar. Fíjate, esta ya es la densidad que necesitamos. Incluso si la dejas un puntito menos, tampoco pasa nada. Luego te va a ser más fácil de integrar con la crema de dulce de leche. Bueno, ya lo tenemos. Ahora ponemos un par de cucharadas en nuestra mezcla previa y vamos a integrarlo. Vamos a equiparar densidades. ¿Qué se llama esto? Pues simplemente es darle una buena mezclada sin tener problemas en que nuestra nata se baje, porque lo que queremos es darle espesor a nuestra crema. Fíjate, se montó bastante mi nata y por eso me está haciendo más complicado hacer la integración. Pero no pasa nada. Si tú lo dejas un poco menos, va a ser más sencillo. Pero a fin de cuentas va a quedar exactamente igual. Una vez que ya lo tenemos bien mezclado, lo llevamos con el resto de nata o de crema de leche y acabamos de mezclar. Muy, muy fácil. Solamente con paciencia, movimientos, envolventes. Ahora sí, ahora no queremos darle mucha fuerza para que no se nos baje nuestra nata. Queremos que mantenga la estructura que conseguimos al montarla. Paciencia, despacito. Y en el momento que tenemos, que ya vemos que no nos queda nada de nata. Suelta que la tenemos toda integrada con la crema de dulce de leche, la vamos a llevar a un recipiente. Cualquier recipiente, yo lo estoy poniendo en un tupper, que elícite que bien quedó, la va a poner toda en el tupper. A mí me gusta taparlo. Si tiene un recipiente con tapadera, muchísimo mejor. Y en ese momento la va a llevar al congelador o al freezer durante aproximadamente 10 horas, hasta que cuaje. Dependiendo de tu congelador puede tardar entre 10-12 horas. Y mira la cremosidad que tiene esto. De verdad te digo, una pasada de receta. Súper fácil de preparar que estoy segurísimo que cuando la hagas te va a encantar. Es un helado que queda muy, muy suave y bueno, de sabor increíble. Ahora, aquí tienes, como siempre, la receta para que pauses, copias y no te olvides. Abajo en la descripción también la tienes. Tu helado de dulce de leche listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante y me dejes en comentarios si te quedó rico o riquísimo. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.